¿Nosotros te izokabrán? Yo creo que oye, exacto, loicido en lo que me está pasando No, no, eso te hizo para... No, bueno, nosotros empezamos con las tapitas a ver ¡une cucurso rara! Esto está instalado, conforme el cuento que nació la de las tapitas Cuando nace las chapitas, nació hace 10 años Bueno, está escalado. Al lugar en el que entré, de acá o de cualquier lugar en París, estás contando las tapitas que van a terminar en el programa de educación. Porque ya, aparte ya no es un tipo de dificultad, ya es algo que, bueno, en la misma casa, cuando empezaron con las escuelas, es decir, no, mamá, no tienes la tapita. Esto tiene un valor. Es un tema de educación, es un tema muy importante de ayudar al cuidado de la vida. Y tanto el papel, tanto las tapitas, tanto el trabajo de la vida. Realmente es un programa que creo que es un impacto para todos los argentinos de este programa que nació con las escuelas. Es más, el doctor Matira, que es un, le mando un abrazo grande, es un personaje niño, un tipo imprescindible, es una canción para el tema de las tapitas. Porque está tan instalado en los chicos, así que es un prométodo que voy a tratar de hacer lo posible para hacer una canción que tenga que ver con esto del hábito de juntar la tapita y que ya no se arroje más. Como, por hoy ya, no hay gente tirando vacío en la calle. Yo sé que hay gente que importa en el cárcel, que movilita, que hay en el barrio, que hay en el barrio, que hay en el barrio. Pero hay gente que está al lado de los papeles, y en el barrio, que hay 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 en el barrio. La cosa que antes veo poca gente tirando, abriendo la lantería y tirando voz. La que hay en el barrio está tan grande, eso está bueno. Y lo de las tapitas es increíble. Todos los chicos, todos los colegios tienen su fracito para juntarse. Bueno, yo iba a grabar el uniforme de la hija de mi pareja y me saqué del bolsillo de su pantalón y tirando a su fracito. Y antes iba a lanzarlo de azul, de hasta la batería, no. Y ahora, quizás es tarde, pero lo bueno es que quizás eso va para hacer algo que está fantástico. Todo lo que hacemos es el percurso del burlado, por supuesto, y todo, puede quedar usado, como decían todos los chicos. Gracias. ¿No lo hacemos para generar algo bueno? No debemos venir en contra. Hagámoslo para generar algo interesante. Por ejemplo, en uno de los bloques del bajo musical, los músicos decían, la música se lleva a ver, es celebratoria. Por supuesto, como un mímico de oído. ¿Vos has acompañado también a generar a la jam con tu música? Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Gracias. La avenida del Niño, ¿no? Gracias. 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 Gracias.